Con la participación de los estudiantes, academia, vicerrectoría y las diferentes áreas, Huracán Las Minas realizó una feria del maíz para promover los procesos de innovación y emprendimiento en sus estudiantes. Una actividad que la hemos pensado como para rescatar un poco las comidas tradicionales. Sabemos que el maíz se ha constituido en la base fundamental de la alimentación en los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Hoy haremos una pequeña conferencia que va a estar a cargo del maestro Oscar Montalbán, que es quien coordina a IREMADES para hablar sobre el valor nutricional del maíz, pero también qué es lo que estamos produciendo en términos de quintales o toneladas en el triángulo minero en maíz. ¿Cuáles son las variedades que más se están produciendo en nuestro municipio y el triángulo minero? La trascendencia histórica del maíz, cómo se ha venido cultivando desde hace aproximadamente 10.000 años por nuestros antepasados. Entonces, sí, la vamos a enfocar también en cómo estamos cultivando el maíz a nivel nacional, cuál ha sido el manejo que se le ha venido dando al maíz, cuáles son los rangos productivos que tiene, cuáles son los desafíos para futuro para poder seguir cultivando este preciado rubro, que es considerado el alimento básico de la población nacional y de la población centroamericana. Nosotros andamos ofertando lo que es el pinol con leche, una de las bebidas muy conocidas aquí en el país de Nicaragua. Sabemos que en todas las líneas de productos que se elaboran con el maíz, algo que nos representa como nicaragüense el maíz. Entonces, una de las bebidas que andamos nosotros representando como tercer año de administración de empresa es la bebida del pinol con leche. Pues nosotros somos como una combinación de culturas, originalmente sabemos que es la tortilla generalmente, pero la repocheta proviene del maíz y pues es un alimento bastante cotidiano y nocioneño. Entonces, nosotros quisimos sentirnos como nuestro hogar y quisimos combinar las repochetas con una chicha fresca que aproximadamente gastaría usted 20 córdobas para poder consumirla. Los estudiantes mostraron su capacidad de innovación y emprendimiento con los productos elaborados a base de maíz. Desde Ciuna les informó José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.